La importancia de los parques científicos y tecnológicos y de las áreas de innovación que están generándose últimamente yo creo que radica en algo que no es muy complejo de explicar pero sí complejo de hacer responden a una nueva necesidad y esa nueva necesidad es la necesidad que surge de que en el contexto de la economía del conocimiento de fuerte componente tecnológica de mucha innovación lo que surge es un entorno nuevo provisto de unos servicios nuevos de unas de un tipo de instalaciones nuevas que tienen que dar respuesta a estas nuevas empresas actuando en estos nuevos mercados pues nosotros somos más o menos el 9-10 por ciento de la membresía de IASPI de la International Association of Science Park and Areas of Innovation y tenemos una realidad muy propia acá de Latinoamérica tenemos más de 30 parques científicos y tecnológicos y áreas de innovación asociadas en 9-10 países de la región y trabajamos básicamente con dos prioridades para estos años 2015-2016 la primera que es la temática de este encuentro acá del taller acá en Ciudad del Saber en Panamá la dimensión social de la innovación o sea las implicaciones sociales de la innovación en los environments of innovation que manejamos y la segunda temática el rol del gobierno en la creación de áreas de innovación y la sustentabilidad de estos ecosistemas En el ecosistema de startups y entre los emprendedores estamos encontrando la principal fuente de innovación y sobre todo innovación disruptiva y esto es algo que se produce de forma natural cuando emprendedores buscan cómo dar solución a problemas sociales relevantes no resueltos o cómo llegar al mercado satisfaciendo una necesidad insatisfecha Esta relación público-privado, el Public-Private Partnership, el PPP, del que se habla mucho es algo a tener muy en cuenta y concretamente en el mundo nuestro de parques científicos y tecnológicos tiene una importancia en su debido momento dentro de este proceso Los parques son operaciones a largo plazo y por lo tanto es difícil exigirle a la iniciativa privada que de modo propio se lance a crear estas iniciativas que tienen un retorno de la inversión dilatado en el tiempo Pero son herramientas necesarias, es por lo tanto comprensible que sea el estamento público quien empiece en la aventura de poner dinero para que se lancen Ahora sí, una vez adquieren una cierta velocidad de crucero, una cierta madurez, es cuando estamos viendo que el sector privado se interesa y puede de hecho participar activamente en añadir futuras inversiones para que estos proyectos sigan creciendo Los parques científicos y tecnológicos al proveer este ecosistema de innovación y desarrollo pueden crear condiciones de entender y presentar soluciones tecnológicamente viables y económicamente viables y sostenibles para un desarrollo de la sociedad, de las comunidades donde actúan Eso es un poco lo que queremos promover Cómo a través de la innovación del sector privado podemos hacer que los pasivos de las ciudades se conviertan en activos Cómo hacer que los problemas se conviertan en soluciones Y Latinoamérica justamente ha sido una de las regiones que menos ha aprovechado la innovación que menos ha aprovechado ese sector privado que puede traer nuevas soluciones desde temas básicos como lo que se conoce como Smart Cities hasta temas simples de provisión de servicios públicos Yo fui uno de los primeros expertos internacionales que vinieron aquí a escribir en colaboración con los colegas panameños el primer modelo teórico de lo que tendría que ser esta ciudad del saber que incluye dentro de la ciudad del saber como uno más de sus elementos un parque tecnológico, el Tecnoparque Internacional Todos supimos ya entonces, hace muchos años, adivinar por dónde iban a ir las tendencias Por eso, en lugar de apostar por la creación de un parque tecnológico clásico apostamos por la creación de la ciudad del saber un espacio híbrido donde no solo se atraen a las empresas sino que se atrae también a las personas, a los trabajadores del conocimiento donde se trabaja, pero uno se enriquece culturalmente, se enriquece socialmente puede incluso venirse a vivir, a traer a la familia esta hibridación del espacio y de actividades es la tendencia que estamos viendo que se está afianzando en el futuro por lo tanto, creo que aquí se acertó de pleno con la elección de este modelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!